sí aleluya gloria a dios este como dice en el libro de los hechos hermanos este pero a medianoche orando pablo y sila cantaban himnos a dios y a los presos y los presos le oían entonces dice el 26 entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y el instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron veemos hermanos que en medio en medio del dolor de lo que ellos estaban viviendo en la cárcel de lo que ellos estaban pasando veemos cómo ellos estaban clamando al señor y que esa oración que ellos estaban haciendo hizo que temblara aquella prisión y no sólo que temblara que las cadenas se rompieran fueran rotas entonces cuando nosotros los encontramos en medio de circunstancias en medio del problema cuando nosotros oramos es como nosotros vamos a reventar esas cadenas de ataduras veemos hermanos que cuando pablo llega a esta ciudad aquí había un problema en esta ciudad que se estaba necesitando la sed de dios se necesitaba porque dice que pablo iba hacia asia y el espíritu no permitió que pablo hablara la palabra en asia llegó a la siguiente ciudad ciudad donde era vital vitinia y no permitió el espíritu que llegara tampoco para allá y dice que se le fue revelado por sueño que fuera a macedonia porque había necesidad de la palabra y veemos cómo este espíritu de serpiente este espíritu de eliminación estaba gobernando y el medio romano que estaba en esa ciudad gobernando esa ciudad estaban ellos dando ganancias y veemos hermanos cómo es un problema cuando nosotros digamos que el medio romano que ahora se está manejando ahora en día que es el medio del catolicismo es el medio que está trabajando con la ciudad es el medio que el gobierno está infiltrado el gobierno hay una unión entre el catolicismo donde se está pagando este dinero que le están pagando una parte del porcentaje entonces vemos hermanos que que aquí se está dando eso que está esta bruja le estaba dando ganancias a esta ciudad entonces cuando nosotros los convertimos y cambiamos a una nueva vida que nosotros pasamos a las manos del evangelio entonces nosotros somos somos este un peligro ya para para el catolicismo porque nosotros ya no vamos a invertir lo que son los medios como de cerveza medio de cualquier cosa de vicio donde este porcentaje le da ganancia tanto al pueblo como a ellos hermanos es por eso que vemos hermanos que ahora en día se ha ido una unión donde se han unido movimientos cristianos que se han pasado a un a un falso evangelio donde se está viviendo una falsa doctrina porque quieren confundir al pueblo para que se vuelva nuevamente a darles nuevas ganancias vemos que aquí en la escritura como está dando que esta bruja lo que ella quería era que estaba que no quería que estos hombres oraran dice que a medida ellos iban siempre frecuentemente a la oración y ella siempre se les aparecía decía estos son siervos del dios altísimo entonces vemos hermanos que ahora en día hay mucho hechicero así que está trabajando tal vez tú puedes estar pasando por un momento crítico pero cuando nosotros lo sometemos a una oración no hay brujo que te toque no hay brujo que pueda hacerte daño porque tú estás cubierto por la sangre de cristo yo no sé cuál es el problema que tú tienes en esta tarde pero yo quiero decirte que tú tienes un dios poderoso un dios que cubre un dios que cubre todo problema un dios que tiene poder un dios que cambia un dios que salva pero en medio de ese problema tiene que estar orando tenemos que estarle cantando tenemos que darle adoración al señor recuerda que los tiempos pasan hoy fue un día digamos que pasaste un día en problema pero el día de mañana viene diferente otro día donde tú te levantas hermano y te levantas firme dándole gracias al señor recuerda que los problemas pasan recuerda que ese problema yo no sé en qué problema tú puedes estar viviendo pero en el día de hoy pero ya mañana será diferente yo no sé en qué lugar tú te encuentres puede estar en prisión puede estar en un hospital pero sabemos que hay un dios que todo lo puede ese dios que todo lo puede ese dios que salva te puede levantar de ese hospital ese dios que salva te puede sacar de esa prisión ese dios que salva te puede sacar de esos pangos de ese abismo de cual tú estás enligado en problemas sólo es de dispositarle la confianza y la fe al señor dice que este pueblo se hacían en gran número porque ellos a medida habían creído habían tenido fe en nuestro señor jesucristo y así vimos vemos como dice que iban creciendo en gran número entonces nosotros hermano vemos como pablo y sila le daban adoración adentro de la cárcel al señor hay mucho pueblo que está aprisionado ahora hermano que no esté en prisión pero se encuentra aprisionado si fue tratado con atadura nosotros estamos aquí en cabina de radio vida les pueden llamar para orar también nosotros oramos en estos momentos es al 2 14 9 48 01 01 pueden llamarlo aquí a cabina y nosotros oramos por ustedes en estos momentos todo aquel que esté pasando por una enfermedad todo aquel que está pasando por un momento de aflicción nosotros oramos por ellos en estos momentos y en el nombre de jesús yo sé que se revientan cadenas recordemos que el espíritu santo cubre todo el mundo recordemos que el espíritu santo quien sana ahora en esta tierra es el espíritu santo el ayudador es el espíritu santo el consolador es el espíritu santo quien te fuerza y sea valiente entonces podemos ver que todo esto se hace por el espíritu santo en esta tierra hermano mío así es que a donde tú estés en estos momentos si tú levantas el teléfono nosotros oramos en estos momentos y el espíritu santo se manifiesta con poder y gloria porque la gloria es para jesús yo sé que el espíritu santo te sanará en estos momentos si tú te encuentras enfermo en el problema que tú te encuentres yo no sé qué circunstancia puedas estar pasando pero recuerda que tienes un cristo recuerda que tienes un espíritu santo que el espíritu santo quien comanda en esta tierra y es el que te da la fuerza veemos que si nosotros los preparamos con ayuno y oración nosotros vamos a ser siempre valiente siempre vamos a estar en medio siempre de la victoria para nosotros no va a existir el problema porque siempre tenemos a cristo que es el que pelea adelante de nosotros siempre va peleando siempre va peleando adelante de nosotros cristo sabemos que es grande y es poderoso el es vencedor él venció en la cruz y sabemos cómo venció como venció jesús en la cruz veemos vemos que jesús es grande y poderoso él ha vencido grandemente hermanos ha vencido cuando vemos que él que él fue baptizado en aquel río y fue llevado por el espíritu santo hacia el desierto veamos que en los 40 días de ayuno allí venció a satanás y dice que satanás se retiró y allí venían ángeles y le servían a sí mismo hermano ten confianza en dios confía en jesús y yo sé que tú vas a salir victorioso por la sangre de cristo que tiene poder en estos momentos yo les dejo al hermano marlon bendiciones que reciban muchas bendiciones en estos momentos amén gloria a dios